Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy lunes 26 de marzo. Cifras del Coneval y del Inegi revelan que la pobreza se ubica a un 77.1% en la entidad chiapaneca, por lo cual un 71% de la población no puede comprar la canasta básica. Así en números redondos hubo un decrecimiento de 2.7, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, David Zamora Rincón. José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, se reunió hoy con el sector empresarial chino, quienes manifestaron su deseo de que el éxito del abanderado se prolongue para que gane y se convierta en presidente de México. Al celebrar la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco instó a los jóvenes a alzar la voz y no quedarse callados, aunque la alegría de ellos tiene que ser su fe que provoque enojo e irritación en manos de algunos. Como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria que se realiza en todo el estado, el gobernador Manuel Velasco Coello realizó la inauguración del centro de salud con servicios ampliados de Ocotepec. Acompañado del personal médico, el gobernador precisó que de esta forma hoy cumple a las familias indígenas soques de este municipio, que antes eran atendidas en una unidad médica micro regional y ahora tienen un moderno espacio con tecnología de punta. Muchísimas gracias. Este fue el bloque informativo de hoy lunes 26 de marzo. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros. Hasta luego.